Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la DinoWiki, el diccionario SEO de DinoRank. Hoy te voy a contar lo que son las etiquetas H. Las etiquetas H, o los encabezados, forman parte del lenguaje de programación que establece la jerarquía y la importancia de distintas partes dentro de un texto. Las etiquetas principales son la H1 y la H2. La etiqueta H1 nunca puede faltar en un contenido, ya que es la que indica el título y por tanto es la que está marcando la intención de búsqueda de ese contenido. Después, los distintos H2 son los que van a compartimentar ese contenido en distintas temáticas o secciones. Aparte, también tenemos H3, H4, H5 y H6, aunque normalmente no se suele llegar tan lejos. Gracias a estas etiquetas, los motores de búsqueda van a comprender mucho mejor la estructura del contenido y esto ayudará a que posicionen mejor y se muestren los resultados de búsqueda de Google a los usuarios que de verdad están interesados en él. Por lo tanto, piensa bien cómo vas a utilizar estas etiquetas y no las pongas a lo loco ni las mezcles porque lo que vas a conseguir es hacer que los motores de búsqueda no comprendan exactamente qué es lo que hay en tu contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.